...formaba, se acuerda en Brasil, ¿no? Pagar una coima. Esta coima la paga barata con un montón de offshores. Odebrecht, como era recontra corrupta, como ya sabemos, manejaba pues sus cuentas formales, como cualquier empresa, pero las informales, la plata la manejaba en offshores. Entonces, si yo te quería coimear, te decía, obviamente a ese nivel, ¿no? No es la coima que le das acá a un funcionario peruano. A ese nivel te dice, oye, yo tengo esta empresa que se llama, por ejemplo, Claimfield, que se llama... ¿El Postate? No, no, no. Yo, como Odebrecht, yo tengo un montón de empresas en el bolsillo chuecas, ¿ya? Y esas empresas tienen cuentas. Yo te voy a depositar a ti, señor Maiman, y dame tus cuentas. Maiman también es un señor que tenía un montón de empresas, ¿no? Trailbridge, que se han mencionado, ¿no? Burbury, creo... Burbury, sí, claro. Me estoy confundiendo con la marca, pero bueno. Entonces, de mis empresas chuecas, que yo guardo, donde guardo mi plata sucia... Tus empresas chuecas. Así es. Te voy a pasar la plata a tus empresas chuecas, o perdón, a las empresas que maneja Maiman. Maiman puede licuar. Como era un hipermillonario, puede licuar o no se ve mal que reciben sus cuentas 35 millones de dólares. Pero las que sí te acuerdas son perfectamente la rama de... Mira, la rama de la COIME Toledo viene básicamente por Merhav, que es la empresa de Maiman, y llega a una empresa que se llama Confiado en Panamá. Y después hace un salto de Panamá, se va hasta Costa Rica, a dos empresas que se llaman EcoState, ¿no? La que te decía. Así es, la que tú me mencionabas. Y de ahí salta Ecoteba, y de ahí salta Lima. ¿Todo para qué? Así se hacen las grandes COIME en este planeta, ¿no? Esta es una sentencia que se hace por eso. Ahora nosotros vemos al señor, de verdad, es un poco doloroso hasta para la democracia ver un señor de 80 años que va probablemente a terminar sus días en la cárcel, ¿no? Porque este señor va a salir a los 100 años si se vemos... ¿Tú crees? Si es que no pide un indulto, ¿no? Yo creo en el indulto, ¿no? Claro, claro. Lo que debemos pensar ahora, la realidad es que va a haber un indulto más adelante. Indulto, 10 años, 12 años. Así es, así es. De acuerdo, como veías, porque tampoco leía que él muere en la cárcel, ¿no? Y él como se va a dar, en mi opinión, un indulto más fácil porque él no tiene, pues, un antimilitante. Nadie está pensando en él, ¿no? Él es un señor que incluso, pues, se ha vendido toda la vida de la manera como ha hecho su alegato, ¿no?